Echando el coffee, familia bonita del dicho, con José Jaime Orozco. ¿Cómo estás, José Jaime? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Oigan, la razón de este Echando el Coffee es para que no odien a este muchacho. Acabamos de ver un capítulo muy interesante donde, pues, se presta. Se presta a que te odiemos, José Jaime. Y, bueno, quiero saber... Por favor, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Es un personaje, no olvidemos que esto es ficción. Y es que resulta de ser familia del dicho que lo más importante siempre es como las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Puede ser que sean buenas personas, buenas influencias que hacen que nuestra vida sea mejor, más bonita, más armónica. Y malas influencias, como el caso de este personaje, pues, que le ocasiona un montón de problemas. ¿Por qué crees que tu personaje se haya ido o haya optado por una mala influencia? ¿Sabes? Yo creo que Víctor se fue por lo que para él fue más sencillo. Y a lo mejor para el referente más cercano que tenía de un hombre exitoso, de un empresario que sabe lo que hace, que es el caso de Marcelo. Y, pues, bueno, o sea, yo creo que es importantísimo sí recalcar, como tú dices, lo de las buenas influencias. Cuando uno tiene un buen núcleo de gente alrededor de ti, pues creces, creces con ellos, crecen contigo. Ah, qué bonito. Y, pues, bueno, siempre es importante elegir bien a las personas con las que estamos. Y es que de repente podemos llegar a pensar que es egoísta alejarnos de ciertas personas. O que de repente, como egocéntrico, ¿no? De poder decir, ah, es que te crees más que otras personas. Pero es que es muy importante, ¿no? Es muy importante estar en control de quiénes son los que te rodean. Y familia del dicho, pues, ya lo vimos en este capítulo, el capítulo tiene consecuencias. Yo quiero preguntarte si alguna vez, ¿tú has sentido o te has tenido que alejar de alguien por ser una mala influencia? Sí, definitivamente en la vida hay altas y bajas. Y en los momentos en los que de repente uno se da cuenta que está metido en broncas, que uno no sabe ni de dónde le llegaron, muchas veces uno tiene que observar un poquito desde fuera. Desglosar. Desglosar y darse cuenta de quién tiene cerca. Y, pues, saber elegir bien a las personas porque, pues, bueno, nunca uno va a ser egoísta si elige uno estar bien consigo. Y además es un acto de amor propio, ¿no? El elegir a las personas con las que estás. Por supuesto. Familia del dicho, pues, ya saben, siempre pongan mucha atención. Porque, como dice el dicho, ¿cómo es el que me dijiste hace rato? El que entre lobos anda a aullar se enseña.